Buenos días familias, bienvenido un día más aquí a vuestra cocina y hoy vamos a hacer un plato de cuchara que para el tiempo que tenemos nos viene de maravilla bueno va a ser un guiso de pollo con albóndigas y bueno para ello mirad vamos a necesitar pimiento rojo, pimiento verde, una zanahoria, una alcachofa, una cebolla que la voy a rallar ajo, laurel, aceite de oliva que lo vamos a ir echando ya aquí tenemos pimentón dulce, tenemos aquí una pizca de tomillo aquí y otra pizca de romero tenemos azafrán en hebra el suso dicho que es el pollo la sal, aquí tengo unas patatas que las he pelado y las tengo a remojo y ahora sacaré la albóndiga bueno vamos a empezar por sofreír el pollo entonces le vamos a hacer aquí su corte correspondiente no le voy a quitar la piel y así nos suelta su grasilla que es lo que le da sustancia a nuestro guiso también recordaros que si aún no habéis suscrito a mi canal que por favor que lo hagáis que es completamente gratis y bueno y ayuda pues a levantar el canal ¿no? nos sumamos todo al carro, nos montamos todo en el tren bien, vamos a ir dorando eso y mientras yo voy a ir preparando el resto de verduras vamos a tapar el pollo que no nos salpique bien, ahora tenemos el pollo a medio freír pues bueno, pues los vamos a sacar estos dos trozos más grandes estos por ejemplo yo ahora cuando se enfrío un poco los voy a partir a la mitad me han llamado que se presentan dos más para comer bien, pues vale pues no hay problema partimos estos dos trozos a ver si lo veis bien partimos estos dos trozos por aquí por el hueso este y listo y ya tenemos comida para 6 bien vamos a freír la albóndiga vamos a dejar que se fría esto bien os acordáis las almóndigas que hicimos en la masa, que hicimos para tenerlas, que hicimos también almóndigas en salsa y estas las hicimos, las reservamos con el congelador para tener, para otras recetas pues bueno, pues estas son y el vídeo pues no sé ponerlo arriba en la cabecera de este vídeo, pero bueno lo buscáis como hacer masas de almóndigas caseras y ahí os sale el vídeo como la hicimos se quedan súper tiernas y súper deliciosas bien vamos a reservar esto y ahora vamos a echar la cebolla aquí en este aceite echamos una pizca de sal y vamos a echar los ajitos también los ingredientes os los dejo como siempre en la cajita de descripción bueno, aunque parezcan muchos ingredientes son los de andar por casa que los tenemos prácticamente todos y si no, pues mala barraca pero normalmente el ajo, la cebolla, la patata, todas estas cosas las tenemos en casa vamos a dejar que se nos sofría esto un poquito y mientras voy a partir estos dos trocitos de carne la cebolla ya la tenemos pues le vamos a echar los pimientos bien esto va de lujo le vamos a echar 4 cucharadas de tomate triturado si tenéis natural si tenéis natural os vale natural ya no sé si llevaba 3 o 4 echaremos media por si un caso vamos a sofrir vamos a sofrir aquí todo esto miren estos ajos yo lo he contado como dos porque van ahí van dos juntos y no he querido quitarle lo que es la piel porque si no luego se deshacen y quiero sacarlo antes de servirlo entonces luego en la cajita de ingres o sea en la cajita de descripción pondré 5 ajos porque estos dos van a pares bien eso ya lo tenemos vamos a echarle las zanahorias y como teníamos 4 trozos de alcachofa y tenemos 2 invitados más pues vamos a repartir aquí no se ve a nadie con hambre vamos con los siguientes ingredientes pimentón dulce para acá vamos a memearlo que no se nos queme le vamos a echar un poquito de agua y vamos con el resto de ingredientes le vamos a echar el tomillo y el romero aquí revueltos pues le vamos a hacer aquí un poco el molinillo para que nos salga pollo con sabor a campo dos hojitas de laurel para acá le vamos a echar nuestro pollo le vamos a echar un poco de perejil que hemos picado pues para acá para adentro y vamos a partir las patatas las patatas las vamos a partir que crujan para que suelten toda todo el almidón perdón la fécula que crujan y para adentro vamos a echar la sal a nuestro gusto y los vamos a cubrir de agua y los vamos a cubrir de agua y los vamos a dejar ahora una vez que arranca hervir como unos 10 minutos hirviendo aquí con los ingredientes estos que llevo ya que lleva estos 10 minutos hirviendo pues vamos a hacer lo siguiente le vamos a echar nuestro azafrán en hebra aquí lo deshacemos lo máximo posible también lo podéis tostar un poquito y se deshace mejor bueno pues vamos a echarle nuestra albóndiga y ahora ya si es una olla lo que tenéis que no que no sea antiadherente pues cuidadito que se os puede pegar ir moviéndola de vez en cuando y listo y bueno pues ya vamos a dejarlo aquí que hierva una vez que arranque hervir otra vez se pone a fuego lento y ahí tranquilamente que se vaya haciendo echándole un ojo de vez en cuando bueno vamos al ataque mira ufff vamos a quitar esto de aquí que nos eche más humo apagamos motores que vamos a servirnos una racioncita bueno que os digo yo familia que os digo esto no tiene nombre bueno bueno familia aquí tenéis si os ha gustado el vídeo regaladme un like y si podéis por favor compartirlo y bueno espero que lo hagáis que lo disfrutáis con salud un saludo no no no